Se dieron a conocer las nuevas cifras de coronavirus en México. Son 15,944 fallecidos en el país a causa del COVID-19. El número de defunciones en las últimas 24 horas es de 587. En toda la República Mexicana se han confirmado 133,974 casos. Durante la conferencia de este jueves 11 de junio, se dieron también las siguientes cifras. Casos sospechosos, 55,700. Casos negativos, 191,465. Casos activos, 20,832. La Ciudad de México es la entidad más afectada por el coronavirus. Aunque terminó la jornada de sana distancia y actualmente México vive la nueva normalidad, el país sigue en fase 3. Para más información, visita marcaclaro.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!